En el mundo, en el mundo, en el mundo En el mundo, en el mundo, en el mundo Quiero salvar nosotros Ahora aprende a vivir sin tu vendeno Me hace sentir el señor de los cielos Doctora Duper no tiene remedio Y ella que nunca me dice que no Quiere quedarse en mi habitación Estamos dando vueltas en el colchón Es que yo ya ni lo busco, ahora llegan a mi casa Llegan flores de indoor, el café está en mi taza Con el culo gordo por más que ellas estén flacas Me cuido de los vampiros en la cama, tengo estacas Ellos no llegan a hacerlo por más que eso que ellos tratan Hablable de vivir sin tu enemigo Y por más que eso costó, pude aprenderlo por las malas A mí todavía me siguen gustando esas malas Es que yo sigo muy limpio, sin los tiros, sin las balas Aprendí a vivir con eso, no me pican, no me llaman Todavía quiero más plata, estoy buscándome más lana Es que ahora yo estoy limpio, estoy bien sin intoxicación Es que yo estoy con una nueva, pero igual sigo misión Estoy fumando por los ricos, yo siento satisfacción Estoy sintiendo satisfacción y no soy un realista man Es que yo ya ni lo busco, ahora llegan a mi casa Llegan flores de indoor, el café está en mi taza Con el culo gordo por más que ellas estén flacas Me cuido de los vampiros en la cama, tengo estacas Ellos no llegan a hacerlo por más que eso que ellos tratan Veneno, me sentí el chenco en los cielos Doctorado pero no quieres recorrer Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.